Hey que onda amigos como están bienvenidos a otro nuevo video recuerda que yo soy Juanry el corre caminos amigos a hoy hoy vamos a hacer un video algo chido algo bonito algo padre algo perrón para ustedes a hoy se supone que llegan 5 barcos aquí a los cabos 5 barcos hace aproximadamente 12 años que no había sucedido algo similar después de en el 2009 creo que fueron 4 y se veía algo padrísimo algo chido algo bonito los 4 barcos ahí entonces a hoy vamos a tratar de hacer las mejores tomas con el drone de hacer las mejores tomas con las cámaras y vamos a ver qué tal sale vamos a tratar de ahorita vamos a escalar esta montaña hoy estamos aquí en la playa de la empacadora mayor conocida así la conocen playa la empacadora entonces hoy vamos a subirnos vamos a ir lo que es hasta la playa del amor por la montaña no le vamos a dar por la playa vamos a ir por la montaña mandamos el drone muy bajito para que se vayan viendo los barcos vamos a ver qué tal que se puede hacer entonces ese es el plan de paulos de arriba no 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 empezar a escalar pegadita a la montaña por aquí por este lado y vamos a recorrer hasta allá entonces nos vemos allá arriba vámonos con la intro ¡Suscríbete! Amigos, nos acabamos de encontrar con un pequeño, pequeño o un grande problema La verdad tiene años que no vengo yo por acá, por este lado para arriba Y me acabo de encontrar con él De hecho yo ya venía viendo porque los arbolitos que están ahí atravesados en el camino Se veía que no se podía, que ya tenía rato que no pasaba la gente Y dije, bueno voy a ver que está pasando Y ya me di cuenta amigos Está cerrado completamente aquí Hasta aquí llega, antes podíamos pasar por este lado Por aquí Y rodeábamos hacia arriba Ahora ya nos pusieron aquí este cerco Y se me hace que Por ahí ya no se puede Todo esto es un barranco y todo, todo cercano hasta acá arriba Para no pasar amigos Entonces que vamos a hacer Nos vamos a ir por este lado Por abajo Vamos a regresarnos a la playita Y le vamos a dar por allá No sé si hay otra manera Si hay otra manera De darle por acá arriba Pero por ahí dice no pasar Ya hay un video que hicimos por allá Pero ese si llevas un guía Y nada más te sube a lo que es el Cerro del Vigía O sea que nos tenemos que regresar amigos Esta es una de las noticias Vamos otra vez para atrás No está lejos, no está lejos Aquí se ve un camino, miren Aquí se ve un camino Que va ahí Pero la neta no me quiero arriesgar Y no quiero darles este Un camino que vaya a ser peligroso para ustedes Entonces aquí si estaba todo dar Estaba chido No hay ningún riesgo Pero no quiero que al rato vengan Y digan El Juan nos dijo que le iéramos por ahí Y que hayan tenido un accidente Así que Vamos a regresarnos No hay que arriesgarnos No hay que arriesgar nuestras vidas Vamos a darle por allá abajo Hay un video que ya hicimos snorkeleando Todavía no sale No sé si va a salir primero este O después del snorkel Que la neta estuvo perroncísimo En la vida había visto tantos Tantos peces Como vi ese día Nos tocó mucha suerte La paloma, el Juanri Y la Valeria Anduvimos ahí toda esta área Nos fuimos nadando Hasta lo que es la playa Del amor No alcanzamos a llegar Van a ver el video ahí Van a ver el video Vamos a ver el video y amigos ya estamos acá ya pasamos la primera prueba está algo complicado ahorita porque la marea está alta entonces no puedes casi rodear por por la orilla tienes que escalar un poco si eres buen escalador si te gusta andar escalando lo puedes hacer pero si no tienes o tienes que tener mucho cuidado aquí amigos aquí es arriba y ahí ya se cerraron toda esa área probablemente que él también se va a ir bajar por el celta está horrible así que pues ya fue algo más sencillo que darle por ahí entonces ya vamos ya pasamos aquí la primera la primera este prueba vamos a subir otra por aquí ahí se ve el solecito todavía va saliendo y ahorita son exactamente las ocho y media amigos ocho y media de la mañana quiero agarrar un barco que vaya pasando por el arco y hacer unas tomas ahí épicas chidas esperemos si no nos ganan y amigos ya estamos más adelante pero lo que les quería comentar bueno quiere que vieran el barco acá a mi espalda todo iba bien ya está aquí la playa del pelícano estamos a unos pasitos amigos pero aquí está complicado ya una vez escale eso para ver si por aquel lado podíamos pasar a las piedras y no se puede está muy muy feo entonces a fuerza tenemos que pasar por aquí todo iba bien todo iba bien porque no me he mojado mis tenis y ahora creo que me lo tendré que quitar si ustedes vienen y no se quieren mojar pues hay que quitarse los tenis para poder pasar este lado no hay otra manera no hay otra manera todo está sumamente alto así que vamos a quitarnos los tenis rapidito y nos pasamos caminando hay veces que está recorrido el mar se puede caminar pero ahorita no es el momento amigos sigamos a lo que es la playa del pelícano así que este es un lugar de los más visitados también para estorquelear amigos para el buceo aquí puedes bucear está está padre está padrísimo hay veces a mí me ha tocado la verdad venir y el agua está muy obscura no se ve muy bien pero ahorita se ve que está muy 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 este muy clarita creo que sería buena oportunidad y aparte de los ya traigo mis vienes a cambio este el agua no está tan fría como yo lo pensaba super a gusto para hacer diciembre creanme que está fresca a lo mejor porque vengo caminando pero si está súper riquísima el agua no está nada nada fría como en otros tiempos que el agua está bien tremenda ok vamos y amigos ya pasamos lo que es la playa del pelícano aquí amigos a la vuelta está lo que es la playa del amor pero hay otra complicación eso se los digo para que ustedes sepan lo que pueden llegar a pasar si se vienen caminando no es seguro todo el tiempo de que vayan a llegar hasta lo que es la playa del amor si pueden llegar si ustedes vienen snorkeleando si ustedes vienen sin equipo para por ejemplo yo traigo el dron traigo cámaras y traigo las luces para que las traje no sé porque creo que este vídeo no sé entonces el chiste es que por aquí tengo que pasar y subirme rápido otra vez tengo que cuidarme los tenis subirme rápido a las piedras aquí y pues brincarme así que vamos a quitarnos los tenis otra vez mi modo así es esto es por ahí no podemos ir caminando pero como les digo no me quiero no quiero este que me llegue a la cintura no quiero mojarme nada nada y amigos hemos llegado por fin a la playa del amor nos vamos a pasar a la playa del divorcio amigos de la playa del pelícano es bien importante recalcarles y decirles de la playa del pelícano para acá para el arco está doblemente peligroso doblemente peligrosa así que niños niñas gente mayor no lo hagan no se vengan caminando no es recomendable tal vez como les digo hasta la playa del pelícano si está tan fácil pero ya de acá ya está un poco más complicado necesitas este para hacerlo con mucho cuidado ahorita vamos a pasarnos a la playa del divorcio porque vamos a esperar los barcos que vengan de de quién sabe de dónde ya sé que anda uno así que tengan mucho cuidado estamos ahorita está solo porque es muy temprano pero más al rato van a ver ustedes como como se llena aquí de gente amigos lo importante es aquí que vamos a grabar es son los barcos los barcos que vienen son cinco barcos como les comento cinco barquitos y quiero ver cuando vengan por aquí enfrente por la por el mar del pacífico atravesando lo que es el mar de cortés entonces echar a volar el drone y 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 los que onda como están pues ya esperemos si les haya gustado estas tomitas que nos aventamos con el drone la verdad estamos aquí en lo que es la playa del amor y créanme que las piedras eh las piedras hacen que el drone este se desconecte del control así que como estábamos de aquel lado me tocaba irme para aquel lado este para que se conectara y poder tener esas tomas y chino 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 y amigos pues ya nos pasamos a retirar de aquí de playa del el amor ya nos vamos nos despedimos esperemos que les haya gustado este video esperemos que se le hayan pasado muy chido chido rico y a gusto y pues que conozcan lo que es este como nos venimos caminando de aquí de lo que es playa playa la empacadora y pues ya estamos aquí la misión fue fallida, habíamos quedado que van a venir 5 barcos amigos, después de los 5 barcos, ya que estaba aquí me avisaron que solamente venían 3, así que como les comento dos grandes, uno pequeño entonces no se pudo grabar algo chido, algo bonito pero toda la avenida y todo lo que grabamos con el dron esperemos que les haya gustado suscríbanse, síganos en facebook e instagram vamos a caminarle suscríbanse en facebook e instagram pues ya subimos unas fotillos ahí y también pues este facebook que es bien importante ahí que nos comenten también ahí en instagram pues nosotros contestamos de bolín ping pong rapidito cualquier duda que tengan así que esto aquí llegó a su fin comenten si les gusta que otras cosas quieren que veamos que grabemos que hagamos con ustedes así que nos vemos hasta la vista recuerden sean el éxito porque yo soy el éxito bye chau